Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Cowbri en Oppo A57S. Para eso hay que apagar el dispositivo, así, y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo, y así esperamos hasta que aparezca el logotipo de Oppo. Bueno, ahora suelta los botones. Y ahora ponemos la versión inglesa del modo, entonces pulsamos English. Si has puesto otro idioma por accidente, pulsamos atrás, simplemente volvemos a Menú, bueno, y elegimos Inglés, English. Bueno, y desde el modo Recovery puedes borrar todos los datos y volver al estado de fábrica. Y bueno, para salir del modo sin perder, sin introducir ningún cambio, hay que elegir la opción Reboot para reiniciar el sistema o la opción Power Off para apagar el dispositivo. Nosotros vamos a reiniciarlo, entonces pulsamos Reboot, pulsamos OK, y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir de la motor Recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, también recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!